En enero de 2006 le rompió un vaso en la cabeza a una mujer después de que ésta tuviera un altercado con su hija Janina, provocando que ésta reciba ocho puntadas. Pero este incidente fue solucionado extrajudicialmente. El exfutbolista le pagó 6 mil dólares y ella retiró su demanda. En octubre de 2014 quedó registrado en un video cómo Maradona golpeaba a su entonces pareja, Rocío Oliva, mientras se encontraban en Dubái. Sin embargo, en junio del año 2020, en una entrevista, Oliva aseguró que Maradona nunca ejerció violencia de género sobre ella, afirmando que en el video que se difundió el exfutbolista jamás la golpeó, sino que le sacó el celular. En 2015 demandó a su exesposa Claudia Villafañe por presunto fraude, estafa y malversación de patrimonio.